que vola mi gente que vola mi gente están listo para enterarte de las últimas noticias de la farándula hoy yo te traigo este vídeo que a ti te va a volver como que loco así que no te me levantes hasta el final del vídeo ok tú no me crees que vola mi gente que vola mi gente por aquí nuevamente urbano yurid jay trayéndote como siempre las últimas noticias de la farándula que yo sé que esto a ti mucho que te gusta vamos a comenzar el día de hoy con el mismísimo obvi el cual ha puesto en sus historias de instagram esto que te tengo aquí mira esto que estás viendo acá es una historia que duró exactamente solo dos minutos al momento la quitó pero aquí lo estamos viendo próximamente obvi en only fans o ya está en only fans o es solamente una estrategia de mercadeo pero simplemente ahí lo tienes ahora dime tú que tú crees de esto dime tú que tú crees de esto y déjame lo diga en los comentarios de este vídeo ok vamos con lo siguiente que estaba estamos hablando del mismísimo camel el cual ayer bien tarde en la noche al parecer salió del estudio en unos minutos para tomarse un aire y envió un mensaje súper contundente para todos aquellos que lo están atacando mira ahí te va mi hermano sale arriba de la finca mía compadre sale a ríe a mí que yo no hablo de nadie yo no me meto con nadie no me importa la vida nadie ahora con los todos los días cogiste queriendo poner a chocar con chocolate con anormalidad esa normalidad no me falta por mujeres ni me importa la muerte nadie quien es nada de eso los días me lo quisiste poner a jugar con chocolate te salí y te puse el parche antes que saliera la gotera ahora publicado una conversación sabe dios una negrita ahí que me escribió que te manda lo primero que te manda hay una gente que por eso no se puede ser bueno con la gente vídeo que esa vida está por apurada por nada una negrita ahí que está por apurada por nada que sabe yo una negrita que uno no está por eso pero uno tú sabes le contesta algo de uno no me hace caso a nada no te gusta la negra tu racista y han pingado hicimos una amistad y el momento no se veo ahora una conversación ahí quedó la tarde que me dijo no voy a bajar para acá para miami ya ella no van pagando con un carro nomás pingado pero es que a mí la cae en esta normalidad que uno no está con ella y mandan conversaciones sale a ríe a mí que yo no tengo nada con esa mujer a hacer sale a ríe a mí ya estaba yo estaba tranquilo en mi casa pero ando loco para que le entiendan este al alcance mío aquí nada más que un programita eso que salga hablando no hablen de mí ni en viernes mal que me voy a tirar los lugares donde están los programas aquí y las casas de la gente y donde están todos los lugares no publico nada ni nada como cerrar la amistad hoy me voy me tiran los lugares para que ustedes sepan el primero que salga anda atormentado a ustedes se mandó loco busca que yo estoy cingando con una pila de mujeres voy a tratar de hacer coño seré no me esté a vivir queriéndome poner manchas del expediente entonces yo me cargo ahorita a esa tipa de no hacer es uno quiere ser bueno con la gente y hace la gente no entiendo los canales raros que se meten así pues ya de aguantar pesadísimo como siempre ha sido un pesado que me le he cagado en la mar a la gente y siempre ha sido un payaso y ya estoy ya más o menos empingado voy a aguantar pesadísimo que ustedes lo sepan pesado nivel dio para que diga que me creo cosas y que tengo ego y que no soy humilde ni pinga y que diga lo que te salga lo que le salga la pinga a que le salga decir sabes lo que le digo ya eso para que entiendan ya escuchaste ya no escuchaste palabras del mismísimo camel ahora dime tú que tú crees de esto dime tú que tú crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este vídeo ok bueno que lo siente que estaba estamos hablando del mismísimo tiger el cual ha hecho una directa en la tarde de ayer algo relajado donde estuvo haciendo un cierto análisis referente a los nuevos exponentes del género urbano en la isla de cuba y además ha hecho declaraciones súper contundentes referente a lo que está sucediendo con la carrera de harrison y cerró con el momento en que se siente entregado al amor de cristo tú no me crees tranquilo exclusiva de urbano juri dj y ahí te va no quiero convertirle ese personaje en real el mundo va muy rápido entiendes yo soy un artista que tengo que darle muchas cosas todavía a la cultura de mi país para estar desvistando a la gente pero en cualquier momento yo siempre me tiro yo siempre les voy a descargar la pompa porque pompa es otra visión de mí pompa es pinga yo no yo no yo no la había encontrado a esa nueva a esa nueva parte de mi vida yo no la había encontrado una razón un nombre yo dije que pinga se me está desarrollando a mí que yo estoy viendo que yo eres pompas eres eres pompa el que venía por ahí yo no lo sabía estoy enamorado de la nueva generación que tiene cuba esa que tú no es popular pero me gusta como se ven ellos como se ven porque en verdad se ven artistas ya nosotros hubo una relación ante la mía que había que creerse ser artista después vino la mía que éramos artistas después ésta ya aunque no lo sea ya se ven así que son un paso grande importante y no te dan la nueva generación de los conocidos no te hablo de los guampos y no te hablo de no te hablo de no te hablo de no te hablo de esa gente te hablo de los que no son conocidos pero ya están haciendo música y ya y ya sacan un álbum un EP y lo mejor es que no están haciendo reparto eso yo están haciendo la música de eso en el mundo verdad yo el pilorillo no tengo nada contra el reparto pero nosotros somos un país somos más con reparto para que vamos tal en lo que nos encasillamos lo malo es del azúcar en pequeñas dosis hace bien pero en muchas dosis hace mal entiendes y el reparto es como la azúcar le gusta pero es un momento en que te empaladas sabes pero en el momento te lo ponen y es de pinga pero ahora cuando tú vas tú vas tú vas te empaladas y esto es que estos cabrones ya se están viendo así tuve que la imagen es no es la clásica imagen de de raperos ellos están en la dejo ahora tu momento yo no que no pueda hablar más de reparto yo sí sí digo o me tengo lo siento que es una pinga me pare dios tú una morronga aquí que se pongan bravo los aquí los allá los de cualquier lado porque yo hago mi música yo yo vamos a empezar por ahí yo quiero conocer que los cojones a mí y para que no te haga pensarte que a mí me conviene decir no a mí me toca la pinga y reparto y todo lo que hay dentro del municipio sabes sí vamos a empezar por aquí para que tú tengas eso te lo estás diciendo el que le importa se me partió de fly me importa un morrongón lo que piense lo demás pero yo lo de eso me guarda hay buenas tardes ahí hay buenas tardes porque al final es rumba pero me paso por por la tienda me paso por por de pinga ser desde el forro hasta jajaja pero desde el forro para el premio partido hasta atrás que me importa a mí no está bien que me importa a mí en serio soy la tranca como me dijo uno los otros día en un post que yo puse puso esto no es feca no voy a nadie hablando de que harrison está cambiando la música en dominicana digo cojones es bueno rey que sea rey tiene que coronarse en otra tierra acaso yo no era la tranca en cuba y vine para que me coroné aquí yo vine allá de cuba cantando yo tenía una pila de cosas en este tiempo y aquí en el 2016 y metí coronamos me coronamos y me coroné en esta tierra aquí mira aquí me coroné aquí mira en obichoy y me coroné en esta tierra me impuse aquí esperaseo ok dame un break y me coroné en una tierra que no era la mía y después aparte que lo dije los escalones son por paso y todavía no ha visto nadie levantarse del suelo los reyes no nacen los reyes se hacen ahí está el hombre imponiendo su república americana rey que se respete tiene que el chamaco tiene y cuando los chamacos tiene si tú no lo hagas te la quitan no es ningún loco república dominicana roche y sabe que el chamaco tiene y cuando los chamacos tiene si tú no lo hagas te la quitan y no no es dominicanos en cualquier lado harry la eva no ahora seré harry yo fui el que cuando a mí me pusieron el primer tema de harry bueno ahora me acuerdo que yo ni me dio cola voy aquí todo el mundo veo un tema pegado yo estaba viendo un artista hacer yo no estaba viendo un un chamaco estaba pegado yo estaba viendo un artista hacer y cuando tú no a mí no me la quería andar a mí no me la quería andar y el que no me la de se la quito tú me la de te la quito el primero que me la dio se llamó alexander de acá en la cabeza me dijo coge que tú la tienes sabes porque los reyes se lo van a los que lo son a ser por tu darle no te vas a quitar tu corona ni dan a los billetes de la película china no me haganle más de 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 eso está allá ah que él sigue asustada y yo en la mía de vos estás loco o sea pues por eso le puse a uno no pues si tú te veo no sé qué quiere grabar con harry le voy a grabar con harry una de dos canciones y aparte déjame refrescarte porque te veo haciendo desde le puse un comentario en el chamaco como había escrito yo soy la tranca de tu país y la de España es harry espérate no no tú no puedes seguir haciendo esto no puedo permitir que tú sigas haciendo esto te encanta ver el vídeo completo te encanta después comentar del vídeo que si fulano que si me engano te encanta opinar de cómo hacemos el trabajo pero por favor regálame un like te lo pido encarecidamente tú que me estás mirando mírame mírame a mis ojos mira looking my eyes looking my eyes déjame un like cierre el chat déjame el like abre el chat y si ando cuero pero por favor déjame el like ok yo confío en ti así que ahí le va vamos me entiendo vamos a estar aquí a hacer que me importa a mí si harry está cambiando la música dominicana si lo está haciendo cojones esa es su responsabilidad por el talento que tiene tiene que hacerlo no papi tú tienes que jalar para la tricolor para la blanca para la roja y para la azul tú eres de cuba que te está convirtiendo en un rey dominicana che para ti y bendiciones para ti pero tú por el talento que tú tienes sabes cuál es tu responsabilidad eso lo sabes por eso por eso trabaja así pero no porque a mí me da falta decir que a mí no me hace falta nada entiendo a mí no me hace falta nada jajajaja tú no estás viendo que yo celebro lo que ya yo hice eh haz de locura mi santo y no estoy poniendo ningún nombre en mi boca para sonar ni para a mí no me da el orden de sonar que yo soy la campana y la de la iglesia la que de todo el pueblo no es lo mismo que pasa el pregonero vendo pan vendo mantequilla vendo aguja de cocer vendo yo soy la de la iglesia cuando se caen el pueblo dice aquí la vela cristo y domingo jajaja aquí la vela rey la de la iglesia soy yo jajajaja el que quiera que me rete ya ahí se lo del que quiera que se vote para que usted para que usted vea si a un mil es lo que más necesita el cuerpo jajajaja el que quiera y que quiera probar sus habilidades y sus características y su manera de ser en la vida jajajaja que se vote conmigo para que usted vean que si dos mil no es lo más grande que tiene el ser humano jajajaja jajajaja ahora mismo con un palero un cartabón y un compás para que tú veas los nombres que te vayan a salir ahí jajajaja para que tú veas como solo el cartabón la punta del cartabón te va a poner la J jajajaja después te va a poner la O después te va a poner la S después te va a poner la E después te va a poner la M después te va a poner la A y cuando tú vengas tú vas a decir cojones el nombre es atráncase jajajaja ya si tú quieres saber si yo estoy de jajajaja si tú quieres saber si es verdad yo me pongo me pica búscate una guía jajajajaja jajajaja búscate una guía búscate una guía para que tú veas el nombre que te va a dar jajajaja no te va a dar el nombre de un muerto ni de no sé quién de te va a decir o sea no es que va a dar la tranca jajajaja jajajaja juegala con el demonio ese que está acabado de levantar jajajajaja tú te has puesto tú te has puesto a mirar mis números en internet para que tú me digas a mí que a mí me hace falta grabar con quién tú tú no estás mirando en la hostia que va a mí me hace falta grabar con quién con un tipo que acaba de soltar un disco es Clay está haciéndole está con un proyecto de Sanyu a la misma vez tiene el proyecto los desiguales y a la misma vez anda con el proyecto está ahí con quién me hace falta grabar a mí les voy a decir algo súper yo no sé si tú me quieres creer o no pero yo tengo que decirlo porque veo que veo que me está pasando yo siempre soy una persona que habla desde el lado izquierdo yo no a mí no importa si tú vas con el derecho desde que hice esa canción para los niños de Sanyu que incluí la barra que dice gracias a mi rey 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 Jesús es mi rey lo que está pasando alrededor de mi vida y lo que está pasando con mi vida es algo muy bueno y con mis proyectos y con mi ustedes no han oído que siempre cuando te dicen no menciones al diablo que aparece bueno así mismo como aparece cuando tú hablas de Dios y pones la palabra de Dios en tu boca y tú obras con esa vibra el hombre aparece aparece que tú lo sientes para que sepan y este coño hacer ojalá y los que tienen dos y tres dedos de frente y los que usan el cerebro y no tienen la cabeza para llevar el pelo saben que lo que estoy diciendo es esta el hombre aparece y con esto yo voy a cerrar este tema antes de ponerlo a la canción otra vez porque esta canción es una canción curandera voy a cerrar este tema diciendo esto y ponle atención a esto que voy a decir que se cuide del que lucha con monstruos no convertirse en uno de ellos y yo busco el hombre porque yo vivo luchando con demonios y con monstruos vivo con eso me tocó y para no convertirme en uno de ellos tengo que poner la palabra de Dios en mi boca por eso cuando estoy con un cantante grande lo hace como lo hace Farruko como me llevó esta parte de mi vida gracias a Dios que me llevó y lo hablo de cojones del corazón porque yo he hecho más diablo que yo no lo hay y más pecador que yo no lo hay y más loco que yo no lo hay y más todo lo más que tú puedas poner no lo hay y si yo a partir de un día me vino así y empecé a poner la gloria de Dios en mi boca y empecé a poner la palabra de Dios en mi boca y empecé a creer de verdad porque lo necesité porque vi que era la única forma que yo tenía de salvarme ¿Lo escuchaste? ¿Ya lo escuchaste? palabras del mismísimo Tiger ahora dime tú qué tú crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este video ok vamos con la siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo Michel Bouty el cual ha dejado en su perfil de Instagram un video donde hace declaraciones incluso hasta un sorteo de toda aquella persona que adivine cuáles son los nuevos artistas que están firmados con su sello discográfico o digo su sello de distribución whatever simplemente el que adivinara le dejaban mil dólares de premio y esto no es seguro pero ha traído consecuencias pero primero te traigo el video así que mira ahí te va vamos el que me adivine el que me adivine y me ponga aquí en los comentarios quiénes son los artistas que están en estos cultratos les voy a regalar mil americanos ok comenten acá abajo y digan Pekí que ustedes quieran que sean el nuevo fichaje de The Boutique Music comenten Pekí ya lo viste ya lo viste la pregunta es ¿cuál serán esos artistas que estarán firmados ahí con Michel Bouty? recuerdan que anteriormente te dije de que esto a lo mejor había traído un problema alterno debido a que hubo quien hizo reacción en sus historias de Instagram a raíz de esto estamos hablando nada más y nada menos que el mismísimo DJ Juni el cual ha puesto en sus historias de Instagram esto que te tengo aquí que dice sigan firmando papelitos que cuando quieran correr solos se las van a joder bien cabrón pero eso no fue todo porque puso esto que te tengo aquí que dice bye sigo en mi lado ahora dime tú que tú crees de esto dime tú que tú crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este video ok vamos con lo siguiente que esta vez te traigo unos mensajes que yo sé que para ti son súper importantes ya que te pude resolver en cada etapa de tu vida una situación así que no te levantes que ahí te van vamos con lo siguiente que esta vez te traigo un mensaje que quiero que le prestes mucha atención porque sé que mucha falta te va a hacer si eres de esas personas que le gusta tener su auto en óptimas condiciones yo te recomiendo USA Special Tax marcando el 305-992-6153 porque son los mejores porque atiéndeme bien mira gomas nuevas gomas de uso mecánica general para que tu auto esté en óptimas condiciones además tienen 4 talleres en toda la ciudad de Miami que se encuentran ubicados en la 71-90 South West y la 8th Street en la 74-20 South West y la 8th Street en la 25-00 South West y la 27 avenida y en la 15-00 South West y la 67 avenida atiéndeme USA Special Tax el taller que busca toda la familia de Miami ok vamos con lo siguiente porque yo sé que tú que me estás mirando eres fanático a la comida criolla y para eso te recomiendo de que llames aquí al Tamalito Cubano Restaurant marcando el 786-502-4650 ubicados en la 1095 West y la 29 Street Hayalía atiende con gris de lujo con chicharrones que son una locura la yuca se derrite en tu boca la carne descende esa piernita limpiecita que parece que está recién hay además los tamales mira los tamales tamales con carne de cerdo tamales con camarones tamales señoras y señores recomendación persona mira hasta de Nueva York vienen a pedir tamales aquí en el Tamalito Cubano Restaurant ubicado en la 1095 West y la 21 Street marca el 786-502-4650 que te mandó ok vamos con lo siguiente que te traigo un mensaje que sé que mucho te va a gustar ya yo sé que tú estás planificando tus vacaciones de este año 2023 y te recomiendo que con la mejor agencia para hacerlo es con Sol Travel llamando al 786-203-5976 o 786-971-8105 Sol Travel atiéndeme bien Sol Travel está preparando la fiesta de la diosa este verano 2023 en República Dominicana recomendación personal de que lo hagas lo antes posible ok llama ahora mismo mira a Sol Travel ok vamos con otro mensaje y quiero que estés al tanto de esto que va a salir de mi boca si eres de esas personas que le gusta viajar bastante y le gusta comprar maletas caras la mejor manera de viajar donde tus maletas no sufran ningún daño es llamando a profesionales como los de Rapid Rapid llamando al 786-477-337 atención servicio a domicilio además tienen un listado donde vas a poder encontrar lo que necesitas exactamente para que no pases ese más rato en el aeropuerto que te estén abriendo el equipaje ni nada por el estilo así que sencillamente con ellos Rapid Rapid servicio a domicilio comenzando desde 999 no vayas a perder la oportunidad de embalar tu equipaje con ellos recuerda que en el aeropuerto ese equipaje no es de ellos y Rapid Rapid lo trata como si fuera de su propiedad ok vamos con lo siguiente que te traigo un mensaje que no vas a poder pasar por alto y sencillamente si eres fanático de la excelente pizza y eso es paedas que te hacen derretirte la vida sencillamente te recomiendo la pizzería de Flagler la Guajira número 2 ubicada en 8410 West Flagler además puedes llamar a domicilio al 786391 19 19 atiende tienen todos los servicios de delivery así que no vas a tener la necesidad de estar llamando a otro lugar y pidiendo otra pizza por ahí que tú no sabes ni cómo lo hicieron atiéndeme es aquí mira en la Guajira número 2 reitero la pizzería de Flagler ubicada en 8410 West Flagler Street y dile que te mandó Urbano Yuri DJ ok ya me escuchaste ya me escuchaste te di las condenadas correctas para que no pases trabajo en ninguna de estas etapas ok señoras y señores soy Urbano Yuri DJ y como siempre te digo suscríbete suscríbete déjame un like un dislike comentario bueno comentármelo siempre constructivo mira y ahora ven porque este video que está aquí ay Dios mío aún está que quema así que como siempre te digo nos fuimo tú no me crees tú no me crees tú no me crees tú no me crees